Creo que no eres mi culpable Oye mujer, casi me atrevo a jurar Te domino un mal capricho Al parecer sin dejarte reaccionar Creo que no eres mi culpable Oye mujer, casi me atrevo a jurar Te domino un mal capricho Al parecer sin dejarte reaccionar Y el recuerdo que cambiaste En forma particular Y como tanto te quería Sufrí también, nunca lo voy a negar Y el recuerdo que cambiaste En forma particular Y como tanto te quería Sufrí también, nunca lo voy a negar Una falta cometida Se puede ver de modo superficial Pero que llegue a engañarme Una mujer no la podré perdonar Una falta cometida Se puede ver de modo superficial Quiero que llegue a engañarme Una mujer no la podré perdonar Siento dolor en mi pecho Y casi me pongo a llorar Cuando recuerdo tus besos Sin comprender por qué tenías que cambiar Seguiré solo en el mundo Hasta que logre encontrar El dulce amor de mis sueños Mis esperanzas no las puedo abandonar Ella no la podré perdonar Ya se puede ver del informe El dulce amor de mis sueños Hola a mi embarr例えば Gracias.